Hola Hello todo el mundo Estoy de vuelta a la oficina Estoy cansadísima Pero I'm happy Yo le digo así a Estela Porque a veces se me sale como que decir Ay estoy cansada Y como que después no quiero que ella escuche mucho eso Entonces de una vez le digo Pero I'm happy Y entonces a veces yo digo I'm tired Y ella dice I'm happy Así es No bueno ya saben me fui de vacaciones Por unos días Tenía que regresar el domingo Pero nos cancelaron el vuelo Entonces nos devolvimos del aeropuerto para el hotel Y ustedes saben como es eso Entonces era como que ya cuando uno se mentaliza Que va a llegar ese día a la casa Sabes No es como que hay un día más No es como que otra vez ya empacaste todo Te fuiste al aeropuerto, te cancelaron el vuelo Tienes un bebé Nos devolvemos al hotel Estamos cansados No quisimos salir del cuarto Y bueno Pero en fin Ya estoy aquí de vuelta Estoy súper feliz Siento todavía que necesito muchos días de descanso Porque ya no son unas vacaciones de descanso Cuando estás con ellos Ya es como Es una aventura pues Ya siento que la pasamos increíblemente Es espectacular Estela Siento que Que creció mucho más No sé Ya habla más No sé Bueno En fin Ya van a ver el blog Dice Traté de hacer unos videos Vamos a ver como quedaron No sé Primera vez que lo hago Entonces no sé como van a quedar Ustedes ya me dirán Ustedes me dirán Pero no es algo que voy a hacer a menudo O sea Una vez al mes Si acaso Porque es bastante trabajo Y más cuando tienes un bebé Ok Dos cositas Primero quería hablarles De De El post que hice el lunes Sobre Tips para eliminar el acné Ustedes saben que Mi piel es propensa A que me salgan pepas O sea No es que Yo nací con una piel perfecta Bueno Si uno nace con la piel perfecta Pero vamos a decir No es que Durante toda mi vida Tuve la piel perfecta He tenido acné He tenido Sabe Una piel Sabe Muy bonita Y es algo que yo He tenido que trabajar Así como Así como muchas cosas Por ejemplo Yo No todos los días Me levanto Ay que felicidad Soy feliz No Hay veces que Sabes Que Me siento Y uno tiene que trabajar En En recordar Sabes Hay como que una lista de cosas Que yo tengo que hacer Para Para Volver a mi zen Y para volver a sentirme feliz Ya siendo Pensando en todo Lo bendecida que estoy Lo agradecida que estoy En En la familia que tengo ahorita Que es lo que tanto he soñado So Son cositas que yo tengo que hacer Para todos los días Sabes Levantarme Levantarme Como que hay personas Que necesitan trabajar Más Vamos a decir En la felicidad No sé si lo estoy diciendo De la manera correcta Sabes Para que Para que vean Que yo no soy perfecta Yo tengo que leer mucho Tengo que Rezar Tengo que hacer Muchas cosas Para Para que todos los días Me sienta A mi A mi 100% Y capaz no a mi 100% Pero casi Y todos los días Estar Sabes Trabajando para ser Mejor persona Así que bueno Lo mismo Con mi piel Es un experimento Un experimento Que de repente Yo pensaba Que era esto Lo que me ocasionaba Acné Y todo el mundo Tiene un acné Diferente O sea Nunca va a ser La misma persona O sea Es una persona Que por ejemplo Eliminó los lácteos Completamente Y se les desaparecieron Se les desaparecieron Se les desapareció El acné Hay otra persona Que no elimina Eso Que lo elimina también Y no se le desaparece Eso es como que Es un proceso Sabes De trabajo Que uno tiene que hacer Constantemente Así que Pasen a ver el post Que hice el lunes De los tips Para eliminar el acné Y Experimenten Eliminen todo eso Al principio O Por lo menos Dos o tres Y ahí Ya iban viendo ¿Ok? Les voy a dar otros tips más Que no me dio tiempo De hacer En ese En ese En ese En ese En ese post Que son otras cosas Que yo hago Para Para tener Sabes Mi pie bonita Primero Tomo jugo De apio Celery Mezclado Con pepino El pepino Es demasiado Bueno Para la piel Y ustedes ven Que muchas personas Se lo ponen En la cara Los pepinos Pero la verdad Es que todo lo que se toma Es muchísimo Mejor De lo que se pone So Si alguien se pone Una mascarilla No sé De Sí De pepino Recuerda que Es mucho mejor Tomar Un jugo De pepino Te va a hidratar Te va a reponer Las células La piel Y te vas a sentir Refrescante Pero no es nada mas Una cosa que tienes que hacer Un día Tienes que hacerlo Sabes Por mucho tiempo Lo mezclas Con Con apio Que es buenísimo También para limpiar El sistema digestivo Para crear ese ácido gástrico Que muchas veces Es la causa De una mala digestión Y si uno tiene Una mala digestión Adivina que pasa Pasa putrefacción Y esa putrefacción Se puede convertir También en acné Eso es uno de los tips El otro tip Que les puedo decir Es la zanahoria La zanahoria Tiene muchísima vitamina A Y para tener una piel bonita Es necesario Es necesario Consumir vitamina A En su estado natural No ese ruacután Y esa cosa Que es pura vitamina A Sintética Que le hace Sabes Daño a tu hígado La moringa También tiene muchísima vitamina A Los vegetales Fermentados Como el repollo Fermentado También se le llama Chucrut Es súper alto En vitamina A Entonces Esas son cositas Que tienen que ver Aceite de hígado De bacalao Yo tomo aceite de hígado De bacalao Fermentado De la marca Green Pastures Me encanta Está cargado En vitamina A Y vitamina D Es muy muy bueno Y la tercera Bueno Esa ya Ya Que más Bueno Saben Es como que El colágeno También ayuda mucho Pero necesitas también Vitamina C Yo veo que muchas personas Toman colágeno 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 Pero No tienen nada De vitamina C Durante su día Vitamina C Son naranjas Así Con su fibra y todo Mandarina Limón Por ejemplo Te tomas el agua tibia Con limón todos los días Que más El Camu camu Ustedes saben El super food Camu camu Que la verdad Es una frutica Así chiquitica Pero es muy difícil Conseguirla En su estado Así Fresco So La venden en polvo Entonces Yo se lo agrego A mis smoothies Y a Estela también Todo esto De lo que yo le estoy hablando Yo también se lo doy a Estela A mi bebé Yo Todo lo que Por todas las cosas Que yo he pasado Yo quiero prevenirlo A ella So Entienden Yo no quisiera Que ella tuviese Pepas Acné Entonces Yo voy a tratar De hacer todo lo posible Para que ella tenga Una digestión Súper Súper buena Para que tenga Una Sabe Probiótico Una Una población De bacterias buenas Bien buenas En su estómago Y bueno Yo le estoy dando Son multivitamínicos Y todo El zinc El magnesio También ayuda mucho Cuando uno tiene Un sistema inmune Fuerte Un sistema digestivo Sano Sabe Se va a reflejar También en la piel Entonces El zinc A diario En mi vida Es muy importante Los probióticos El magnesio También es súper importante Pero Quiero Yo sé que Las personas Que tienen acné Es un poco difícil Sentir ese Cómo explicarlo Yo Yo cuando Tuve un acné Muy feo Y hasta Hace poco Creo que fue En marzo Que me salió Un brote Que no sé Si era Todavía no sé Qué Yo pensaba Que era el huevo Pero no fue así No era el huevo Yo dejé de comer huevo Por mucho tiempo Y a la final No fue el huevo Sabes Con el tiempo Me di cuenta Que era Sabes Bajarle al arroz Bajarle a la papa Bajarle a esos alimentos Que Son Son muy ricos Pero que hay que bajarle un poco Y eso Me ayudó muchísimo En mi piel Me estaba dando cuenta También Que estaba Sabes Que estaba comiendo chocolate Antes de irme a dormir Y eso me estaba Cocinando dos cosas Creo que me estaban saliendo Pepitas ¿Verdad? Y dos El chocolate tiene un poquito de cafeína Entonces no me estaba dejando dormir Perfectamente So Si eres una persona Que no está durmiendo muy bien Y te estás comiendo ese chocolate Antes de dormir Esa puede ser una de las razones Así que Trata de eliminar ese chocolate En la noche Ajá Pero Yendo al tema Cuando yo tenía ese brote Sabes Te puede bajar la autoestima Demasiado Demasiado Pero Quiero que sepan Que Todo es temporal Y que tienes que creer Que tú puedes sanar eso Pero tienes que trabajar en ello O sea No puedes pensar Que vas a estar Seguindo Seguir haciendo las mismas cosas Y Se te quite de un día para otro No Tienes que Tienes que seguir haciéndolo Y sí Y sí Es como la clase Mi clase Recupera tu piel Yo hablo que Puede ser un estado hormonal ¿Sabes? Puede ser un desbalance hormonal Pero un desbalance hormonal Puede ser A causa De un estilo de vida Estresado Emocional Estás triste Estás en una relación tóxica Estás comiendo mucha azúcar Todo eso Desequilibra las hormonas Eso son cositas Que tienes que pensar Haz lo mejor que puedas Y con una pepa Con dos Con tres Con cuatro Con cinco Eres bella Eres bella No pienses que Una persona te va a dejar De querer más o menos Por eso ¿Ok? Mi esposo Nunca se da cuenta Cuando yo tengo una pepa Nunca Yo soy la como que Mira mi cara Mira mi cara Y él ¿Qué? ¿Qué? ¿Ok? Así que no pienses que Por tener pepas ¿Sabes? No vas a traer a esa persona Tu alma gemera A tu vida Porque esa persona No se va a dar cuenta O sea Ni que tiene bigote Porque no te afeitaste O sea No te depilaste ¿Sabes? Como que Como que no dejes que ¿Sabes? Algo físico Sea a causa De que te sientas down Porque Ay no vas a conocer A esa persona O te da pena Lo que piensan las personas No Estás trabajando en ti Y es como Y si alguien te lo comenta Como que sí Estoy tratando de descubrir Qué es Lo que me está Causando ¿Sabes? Irritación Inflamación En la piel Así que bueno Esos son unos pequeños consejitos Que les doy a ustedes Y me tengo que ir Porque Ahorita Voy a hacer un live Con Rebe De Verde y Rebelde Y vamos a hablar ¿Sabes? De De algo muy similar Porque Este va a ser también el tópico Este es el tópico de la semana Porque mañana En mi LVO Session También tengo una invitada especial Y vamos a hablar De la conexión Entre emociones Y acné Así que esta semana Es muy interesante Es sobre el acné Que me lo han pedido muchísimo Y bueno Ya saben Se les quiere muchísimo Son mis amigos Estamos aquí para apoyarnos Para sentirnos Que podemos decir Lo que queramos Siempre y cuando sea Positivo Y sea Ayudando a los demás Y bueno Se les quiere Nos vemos ahorita Se van ahorita para el live Bye ¡Gracias! 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 Vídeo